De ti, para mí, dos pasos, yo, mi canción, aquí. El ritmo del corazón, mil latidos por minuto. Baila, baila conmigo, que locas estamos contigo. 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 This night is fire, I'm your desire. Don't stop the music, love is confusing. It's fire, I'm your desire. Baila, baila conmigo, que locas estamos contigo. Baila, baila conmigo Que locas, estamos contigo